Descubre Cuba este verano. Hoy os presentamos este estupendo viaje, en el que podéis descubrir Cuba en 12 días. Os hablamos de Cuba Single con Cayos, un viaje exclusivo single, en un grupo reducido, con chofer y guía privado, y de la mano de cubanos. Reserva ya para asegurarte tu plaza y conseguirlo a un precio increíble. ¿Qué hace que este viaje sea tan especial? Lo podemos resumir en una palabra. Todo. Pero vamos a ir por partes para que os hagáis una idea de lo que podréis encontrar. Lo primero que os explicamos es que hemos dividido este viaje en dos partes. Una primera en la que recorreremos la isla, y otra en la que descansaréis en un hotel de 5 estrellas. Es un pequeño resort con mucho encanto, y todo incluido, en un entorno paradisíaco, lejos de las aglomeraciones, las playas vírgenes de Cayo Santa María. Los cubanos, un pueblo único. Para empezar, hablaremos de su gente. Los cubanos son personas abiertas, hospitalarias, siempre alegres, y dispuestas a ayudar y dar todo lo que tienen. En este viaje, el contacto con ellos va a ser total, ya que durante la primera parte del viaje nos alojaremos en sus casas, certificadas para uso turístico, llamadas casas particulares. No os sorprendáis, en Cuba estos alojamientos están regulados por ley, y son totalmente seguros. Los dueños de estas casas particulares son profesionales, y saben cómo hacer que os sintáis cómodos, sin invadir vuestra privacidad, pero también atendidos y asesorados. Estarán encantados de responder a todas vuestras preguntas, y os contagiarán su felicidad. En estas casas tendremos el desayuno y la comida, aunque algunas de las comidas las haremos en paladares. Así es como llaman a los restaurantes dirigidos por particulares. El guía de esta primera parte del viaje es cubano. Os acompañará y enseñará zonas y visitas que muy pocos turistas conocen. Os aseguramos que todos los rincones de la isla que vamos a visitar os van a impresionar, desde las ciudades hasta la naturaleza. Ciudades ancladas en el pasado. En la primera parte de nuestro viaje, como os hemos comentado, haremos un recorrido por las principales ciudades. Empezaremos por descubrir la Habana, capital de la República de Cuba. Muchas personas sienten que viajar a Cuba es como viajar en el tiempo, ya que, desde la Revolución, ha habido pocos cambios. Tendremos la oportunidad de conocer la ciudad en Almendrones, los coches clásicos de los años 50 que utilizan habitualmente los habitantes. También la recorreremos a pie para vivir y disfrutar del ritmo de sus calles y su gente. Además de la Habana, visitaremos el llamado Triángulo de Oro Cubano. Este es el nombre que se le da a las tres ciudades turísticas que se encuentran en la zona central de la isla, Cienfuegos, Trinidad y Santa Clara. Aquí os damos unas breves pinceladas de cada una. Si queréis más información de lo que visitaremos en ellas, recordad que tenéis el itinerario detallado en nuestro viaje Cuba Single con Cayos. A Cienfuegos se le conoce como la Perla del Sur y es patrimonio de la humanidad. De Trinidad, descubriréis que conserva todavía su influencia francesa y veremos la puesta de sol desde su bellísima bahía. De Trinidad, podemos destacar que posee uno de los conjuntos arquitectónicos mejor conservados de la etapa colonial en América. Y de Santa Clara, no nos perderemos el mausoleo del Che Guevara. En todas ellas veréis cómo el arte rezuma en cada rincón, desde sus numerosos museos o su arquitectura a la música. Esa música que os acompañará durante todo el viaje, tanto de día como de noche, y os enamorará. Parajes naturales sorprendentes. En cuanto a la belleza natural, en la primera parte de nuestro recorrido visitaremos el Parque Natural Patrimonio de la UNESCO de Valle de Viñales. También recorreremos un río subterráneo en lanchas en la Cueva del Indio. Nos sorprenderemos por la flora del parque Escaleras de Juarco y disfrutaremos del Parque Natural de las Cascadas de El Nicho. Y cómo no, pararemos en los miradores más interesantes de esta primera parte del viaje. Y cuando lleguéis a la segunda parte del viaje, podréis disfrutar de las playas del Caribe. Pasaremos tres noches en Cayo Santa María, una pequeña isla frente a la costa norte de Cuba. Si pensabais que las sorpresas habían terminado en la primera parte del viaje, os equivocáis. Cayo Santa María está comunicada con la isla de Cuba por una carretera construida sobre una base de rocas depositadas sobre el fondo marino. Esta es una increíble obra de ingeniería con 46 puentes diseñados para mantener el flujo normal de las aguas y la fauna marina. Esto hace que no suponga ningún daño para los ecosistemas en los que se haya. Es como viajar en coche por encima del mar. Esta isla forma parte de un grupo de callos, más de 500 islotes, en una zona de aguas cristalinas poco profundas. Es una zona considerada refugio de fauna, donde habitan numerosas especies de animales, muchas de ellas endémicas de la zona. También hay gran diversidad de especies vegetales. En el pequeño resort de 5 estrellas en el que nos alojaremos podréis descansar y disfrutar de la playa virgen o la piscina. Pero también podréis participar en muchas de las actividades que organiza el hotel o actividades opcionales como excursiones en catamarán, buceo o snorkeling. No os perdáis nuestro viaje a Cuba en agosto. Esperamos que os hayáis quedado con ganas de conocer Cuba o de redescubrirla con nuestro viaje. Aunque la salida es en agosto, las plazas son limitadas y ya quedan pocas, así que os recomendamos que reservéis cuanto antes. Para más información, como ya sabéis, podéis visitar nuestra página web Viajar Solo o consultarnos por mail o teléfono y os atenderemos encantados. Como siempre os decimos, sed felices y viajad mucho. ¡Suscríbete al canal!